Chicos, ¿están listos para intentar pasar a un nivel de 4 jugadores en Teamwork Puzzle? ¡Estoy listo! Ok, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, Melina? Esa no es la actitud. ¿Qué? A ver, soy muy mala. ¿Por qué me traes a esto? Porque sí, pero chicos, paren porque les tengo un reto a ustedes. ¿Qué reto? ¡Eso! Pasamos este primer reto, tienen que dejar su like. Vengan chicos, vamos a este que se llama Por encima del peligro. El cabrón tiene que tocar un botón, son cuatro. ¿Dani? ¿Dani? ¿Este es mi botón? ¿Dani? No, Dani. ¡Corran, corran, corran! ¡Es por tiempo! Casi no pasa. ¡Mi botón! Ok, hay que... Se activó esto, para. Se activó esto. A ver, para. Y yo me pongo por acá. Ahora Pedro puede pasar. Me voy al amarillo. Ok, ahora con hacemos. ¡Ah, ya sé! ¿Paso yo? No, no. A ver, pasa. No, porque si vos sabes... No, no, no. Porque si vos pasás, me sacás el camino y yo no puedo volver. Ok. O sea, y yo puedo venir por aquí. ¡Ay! ¡Ey, no! Claro, no puedo venir por ahí porque era el azul y que estaba apretando. Vengan conmigo, vuelvan. Reiniciense. Ok, cada uno a su rincón. Ahí está. Creo que... Creo que... Creo que lo entiendo. Y vamos bien. Y vamos bien, salvo por el hecho de que yo pisé mal y me caí. A ver, Pedro, no pasa nada de que pisaste mal, hermana. Es que no viste que vos misma eras la que estaba teniendo tu propio camino. Pará, porque si yo paso por acá... Ahí está. Me voy... Me voy por acá. Pará, ¿eh? Vamos una cosa. Acá, ¿qué es lo que sigue? Hay dos botones. No, hay más de un botón, ¿eh? Sí, hay dos, por eso. Dale, dale, dale. Dale, dale, Marí, estoy yo. Ok, acá está. Y ahora, Dani, vos pasá también. Ok. Ey, me abandonan. No, no te estamos abandonando. Meli, vos movete hacia adelante. Vale. Salta, salta por ese... Salta al botón rojo. Salta al rojo. No, que salte al rojo. Ok. Se va a caer, se va a caer. No. Ay, así se mata. Lo sufri. Lo he sufrido. ¿Qué es lo que nos quedan aquí para acá? No, hay un botón vela aquí arriba. Hay dos botones ahí. Ok. Hay otro. Dani, sube. Ok, suban ustedes. Subo, para, para, para. Ahí está. Ahora Pedro voló al botón. ¿Y ahora qué? Meli, salió la palanca. Eso, toca el azul, Meli. ¿Y si no quiero? Melina, no pasa nadie. No nos vamos ninguno. Para, para, ahí está. Ahora qué, ahora vamos todos con ella. Saltamos con ella. Para, tres, dos, uno. ¡Aguacate! ¿Y ahora qué? Hay que volver. Hay que volver, miren. Está ahí al final. Paren, paren, paren. ¿Qué? Ay, que casi me voy y no pres... Dale, Melina, acá hay tiempo. Dale, no, vuelve. Dale, dale, dale. ¿Qué no, qué no? ¿Para qué va a volver? ¡No! Ok, ya estamos chicos de nuevo, Pedro. Voy a tratar de morirme esta vez. Pero, Pedro, Pedro, Pedro. Pero, Pedro, Pedro, Pedro. Auca, Pedro, Evelin. ¿Dónde estoy? Un poco, ahí está. Pero ya nos subieron juntos. Otra vez, Meli, te quedaste ahí. Dale, Meli, cruzá. Muy bien. Pero sé que se moría, te lo juro. Yo también. Vengan, vengan, vengan. Vamos, vamos. Listo. Quedate ahí, ¿eh? A ver, cuidado que te lo amo. Vayan pasando, vayan pasando. Ok, pare. Vamos, pasamos. Vale, güey. Vamos pasando. Pasa vos y yo ahora voy a la última. Ok, me lo puedo pasar lo más tranquila que pueda. No, no, a ver. Evelin, ahora tú tienes que correr. Va por tiempo, va por tiempo. 6, 5, 4, 3. ¡No lo pasamos! ¡No lo pasamos! Ok, el de 4 jugadores estuvo muy bien. Pero, ¿qué les parece si hacemos ahora uno de 3 jugadores? ¡Sí! ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Bueno, pues yo me voy a mi galaxia. ¿En serio? Pero, Pedro, ¿te vas? ¡Se fue! ¡Se fue! Bueno, Pedro se fue. Bueno, vamos a ver 3 jugadores. Chicos, en el chat escriban todos. Pedro, volvé. Así que vamos al primero, ¿sí? Sí. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo va. Uno cada... Melina, uno cada botón. ¡Fuera! ¡No, fuera vos! ¡Fuera vos! ¡Ay, Dios mío! Ok, ahí está. Por tiempo, chicos. ¡Corren, corren! ¡Pasen, pasen, pasen! Gracias. Y ahora tú. Melina, te quedaste encerrada. La mentira. Ahí te quedó bien la pasada. ¿Vale? Melina, pon tu cabeza. Melina, pon tu cabeza. Necesito que alguien venga eso, para llegar al botón amarillo. Ok, Melina, salen por los cubos. Ok, salten por los cubos. Eso. Muy bien. Ok. No se les ocurra, ni se les ocurra, por favor, soltar el botón, Daniel. ¿No? ¿Cómo haría eso? Por favor. Daniel. 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 ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Reiniciate. ¡Reiniciate! ¡De broma me tiraste! 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 ¡Te lo juro, por favor! No me mandes a dormir al sofá. Sí lo voy a hacer. Ahí está. Venga, nadie está en mi cabeza. No puedo creerlo, en serio. Melina, pasa. ¡Yuhuu! ¡Dale! ¡Salte! Salte de mi cabeza. Dale, Daniel. ¡Qué voy, qué voy! Que todavía me estoy tentando. No puedo creerlo que me haya tirado, de verdad. Pero es que estaba haciendo, estaba haciendo el tipo... ¡Eh! 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 Bueno, quedate quieto. Sí, sí. Ok. Listo. Ok, ahora yo tengo que tocar acá y Daniel tiene que pasar. Ay, ¿y qué pasaría si yo lo sacara? Venga, Melina. Ok, voy, ¿eh? Ahí va, ahora, ahora. Bye, 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 bye. ¡Listo! ¡Pasamos, chicos! ¡Sí! Vamos a otro, vamos a otro. Vamos a... Al de paintball. Sí. Bueno, botones atroces. Hay que tocar dos. Tocaba ahí, Dani. Ok, acabo de agarrar una pistolita y tengo que con eso darle acá. Sí. ¡Oh, yo tengo otra pistola! Ahí se abrió otro. Ok, Meli, cuidado, porque ahora se va a abrir este. Vení, agarra una pistola. ¡Corre, Meli, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, ahorita. Te faltó lo doloroso, pero está bien. Ahora hay que ver para si acá hay un camino. Ah, mira, cuando le das a la Diana, se le aparece el camino. Ok, o sea que tenemos que pegarle los tres a la vez. Vale, para. A la cuenta de... ¿Cuánto, Aveli? Uno, dos, tres. Dos y tres. Tres. Yo le vi. Meli también le dio. Corre, corre, corre. Vamos, 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 vamos. Creo que llegamos, ¿no? Sí. Sí, listo. Uf, me da mal. Ah, mirá. Tenemos que hacer lo mismo que recién y lo que se abren son estos. Y lo de afuera es nuestro color de cada uno y lo de adentro es el color de cada peldaño que se pone. Vale, yo apunto al verde. Ok, yo tengo que apuntar al de acá. Pero al azul. Ok. Tres, dos, uno, ¡ahora! Ahí, listo. Va, ¡corran! Salten, salten, salta, Melina. Yo voy detrás tuya. Listo. ¡Coloramos! ¡Coloramos! Ok, ¿a cuál vamos? ¿Getting weird o desplejo? ¿Getting weird? Bueno, ¿qué? Bueno. A ver, Melina. ¡Vale, pasen, pasen, pasen! Paso, paso, paso. Oh. 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 ¿Y esto? A ver, Dani, subíte en mi cabeza. No, yo. Vení, Meli. Acaba, ven, Meli. Esperá, a ver, Meli, ponete abajo del todo. Eh, ¿por qué? A mí me van a aplastar dos veces, no se va. ¿Pero me ponen asaltando? ¿Sabes lo que me molesta? Tu mochila. Ahí está. Es verdad, el accesorio. Vamos, vamos, vamos. ¿Y acá? A ver, tres, dos, dos, uno, ya. ¡Listo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dale, Meli! Ok, Meli va a saltar abajo de todo. ¿Querés que yo intente saltar arriba, Dani? ¿Qué? No. A ver, bueno, entonces saltar suerte con mi mochila. Ok. ¡Dale! ¿Estoy preparada? ¡Sí! Ok, saltate al siguiente. ¡Es por tiempo! ¡Vení! Dale. Póngase en mi cabeza. ¡Venga, Meli! Ahí está. Ahí está, perfecto. Ok, saltemos al siguiente. ¡Venga, Meli! Saltemos en la cabeza de Meli. Pero, pero... Ahí está, saltando. ¡No! Estábamos bien. Meli, vos quédate abajo, ¿ok? Tú tarea va a ser el pilar que mantiene todo esto. ¡Qué bonito! Para llamarle la señora que soporta el peso de dos personas. Dale. Dale, Meli. Ahora sí, dale. Vamos. ¿Listo, Dani? Perfecto, un segundo. Listo. Perfecto. Ahora Meli abajo. ¡Dale, dale! Dale. Ok. Rápido. Dale, amigos. Lo salté. ¡No! ¡Sí! ¡Lo logré, lo logré! ¡No! Yo lo logré, chicos. No, ustedes no. Bueno, da igual. Contigo nos basta. ¡Te queremos! ¡Te queremos! Al menos uno de los tres pasos. Me voy al lobby. Pará. Vamos al que sigue, ¿no? Vamos al que sigue. El último. Bueno. Dale. Vamos. Ok. Vení, Meli. Meli. Acá. Espera, 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 espera. Estoy acá. Ahí está. Listo. Vamos a triple o nada. Hay que poner dos. Sí. A ver. M. Yo subo las escaleras. Ok. Ahí está. Pasen, chicos. Ok. Vamos a pasar. Listo. Listo. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que bajar para abajo. Ok. Adiós. ¡Ah! Ok. ¿Qué acabas de hacer? Acabo de apretar un botón azul. Que no sé qué es lo que hacer. Eso, eso, eso. Necesito ese botón para... Porque no sé cómo subir. Listo. Vos quedate en ese botón, ¿ok? Ok. ¿Hay un botón un poco más azul? Sí. Necesito que vayas a ese ahora. ¿Voy? Sí. Listo. Acá estoy. Listo. Quédate en ese. Opa. Está complicado, ¿eh? Hay saltos muy altos. Me cuesta... Hay un salto que me cuesta. Porque parece que está pegado a la pared, pero no lo está. Pero está complicado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, Meli. Andá al que sigue. Voy. Listo. Ahí está. Ok. Acá tengo que hacerlo en primera persona. Y acá tengo simplemente que subir. ¡Lo logré! Ok. ¿Y ahora qué hice? Ah, creo que lo que hice fue desbloquear a Meli para que pueda pasar. Vení, Meli. Vení con nosotros. Ah, mirá. Sí. Ok, a ver. ¿A dónde voy? Acá. Súbanse. Mira, aquí hay un botón. A ver, súbete. Pero yo no puedo. Ah, ahí está. Ah, mirá. Nos abrió la puerta. ¿Y vos, Dani? Está ahí. Ah, podés. Tengo un agüero. Pasa por acá, ¿no? Sí, vení, vení. Ok, chicos. Tenemos que ver cómo hacemos ahora. Yo me pongo acá a la izquierda. Bueno, vos te pones a la izquierda. Listo, Dani. Vos pasame. Paso, paso. Ponete a la derecha. Voy a hacer el botón este. Sí. Ok, listo. Ya está. Paso y yo vengo para acá. Y ahora... Dani, vos tenés que pasar. Sí. Yo, yo, yo. Sí, sí, sí. Dale, Dani. Vos podés. Te tocó la tarea más difícil al final. Dale, vos podés. Dale, Benito. Y tenés que tocar el verde. ¿Lo toco ya? Tocá el verde y tenés que correr al azul para abrirnos a nosotras la puerta. ¿A qué azul? Al azul. Listo. Ok, corre ahora. Listo. Meli, no. Meli, abrime. Listo, ahora sí. Pasá. Pasá, Meli. Vamos. Vamos. Cinco. Cuatro. Listo. Pasamos. Menos mal. Les juro que tenía miedo y pensé, no, no lo vamos a poder pasar. Pero no lo pasamos. Así que, chicos, dejen su like si quieren que juguemos más a este juego. Y si quieren que probamos el que nos quedó pendiente. La Team Tower. Así que, dejen su like, suscríbanse tanto a mi canal como al de Meli, al de Dani y al de Pedro, que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau. 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 ¡Chau.